Grabando desde Rancho Nuevo, Corrido Sinaito, su compa Mando Se titula el de la cuarenta, mi compa Pat suena y dice Y yo no traigo una cuarenta y cinco Es una cuarenta de treinta tiros Barrio desde Morrocho los de Chicago La humildad nunca se le ha quitado Compa Brini lo vieron trabajar Compa Pascal y con Ecti Fagueran Lamborghini ya diamantado No se olvida como empezaron La matraca sigue tronando La mutita sigue rifando No haga falta, todo es mío Con papá siempre da el tiro No presume nada, siempre ha sido muy sencillo De las calles de Durango Salir los dos hermanos Hoy ya tienen socios y hay billetes Porque le chingaron Y Pura Verde va cosechando Empaquetada y en el mercado Bien derecho movilizado Como arriero en camino andamos Pa' que les cuento la escuela no me gustó Calle y libreta fue lo que el billete dio Y no se duerman Y no se duerman se van quedando Y no se duerman se van quedando Pues la calicia arrasando Se comparan y no le llegan Las recetas de pura hierba Y nada falta, todo es mío Con papá siempre da el tiro No presume nada, siempre ha sido muy sencillo De las calles de Durango Salir los dos hermanos Hoy ya tienen socios y hay billetes Porque le chingaron